amigos y amigas es un placer estar nuevamente a través de este espacio personal en el cual pues llevamos a todos ustedes la vida de personajes interesantes en nuestro país hoy tengo de invitada a una persona a la cual yo quiero mucho que conocí prácticamente desde mis inicios en el periodismo y que es una mujer que bueno le ha hecho a la pasarela es una mujer que ha hecho televisión es una mujer que ahora hace relaciones públicas la hemos visto en un sinfín de medios de comunicación y que ha dejado también una huella muy importante en cada uno de ellos yo la conocí antes de empezar a hacer la práctica yo la conocí y de verdad es una persona que tiene una historia muy bonita que contarnos y que seguramente pues hoy estaremos llevándoselas a todos ustedes jessica pavón bienvenida mi querida jessica es un placer tenerte aquí france no al contrario gracias te platicaba hace unos ratitos me entusiasmé desde el momento que anunciabas en tus redes justamente este nuevo proyecto y me gustó ver la forma en cómo iniciaste quizás la forma menos fácil que es justamente entrevistando a colegas periodistas entonces cuando tuve la oportunidad de ver no sé si era el primer episodio pero tuve la oportunidad de ver la entrevista con las amigas bilma isabel me alegró muchísimo bueno verlas a él por supuesto que quizás con este tema no ahora ya no tenemos como antes la oportunidad de vernos tan frecuente pero me encantó justamente la propuesta fran una un espacio tan natural manteniendo la esencia que te caracteriza y hacerlo justamente con colegas periodistas que yo creo que es complicado porque usualmente pues nosotros estamos acostumbrados a preguntar y no que nos pregunten entonces yo estoy encantadísima gracias por la invitación y gracias por darme este espacio también de compartir en esta nueva propuesta tuya no y que como vos lo señalabas nosotros somos los que llevamos la historia pero nunca somos la historia a menos de que pase un acontecimiento que de verdad no no queremos no pero en este caso la idea pues era que conozcan el lado de quienes somos que hacemos y en algún momento pues hemos tenido nuestro protagonismo en algunos medios de comunicación y mucha gente ya no nos que nos seguía la pista nos la ha perdido pero lo hacemos por eso pues porque también tenemos una historia y también vale la pena contarla no para estudiar han habido sacrificios para encontrar un trabajo sin sin alguien que te eche la mano también ha sido sacrificado entonces creo que eso también es muy importante que la gente lo conozca y como me decía un colega que entrevisté la semana pasada me decía en los medios no vamos a ver este tipo de programas no nos van a dar espacio a que podamos hablar entonces la idea pues básicamente va por ahí porque como te digo nosotros también tenemos historias que contar no y más que eso también yo creo que esa esa enseñanza que los periodistas que ya tenemos nuestro tiempito de estar en esto también le estamos dando a estas nuevas generaciones para generar propuestas innovadoras y creativas lo que se requiere pues obviamente es la disciplina la voluntad la creatividad y esto se conviertan este este tipo de contenido se convierte también en una alternativa justamente de eso de lo cual tanto carecen hoy en días lamentablemente la mayor parte de los medios de comunicación y es ese contenido de calidad yo creo que en estos tiempos esto es lo que las audiencias piden espacios que realmente nos permitan conocer de una forma auténtica de una forma bastante natural esas cosas que quizás nosotros desconocemos o la gente desconoce de estas figuras de los medios de comunicación o del emprendedurismo del sector empresarial que quizás historias que usualmente no se cuentan que nosotros no vamos a ver tradicionalmente así que una vez más encantadísima y agradecida por este espacio y aquí estamos a la orden a la orden Jessica bueno hay una fotografía Jessica que a mí me encanta yo cuando la he visto me he reído de ella porque vos contás una anécdota de esa fotografía y fue cuando fuiste saliste en un reinado ¿Te acuerdas que en esa fotografía sales con un zapato? Sí, sí, no me acordaba Ya saben de cuál te hablo Ya me acuerdo, cómo olvidarlo Es divertido, ahora es divertido Yo sí, hace muchos años, cuando estaba muy pequeña hice modelaje y pues yo no me consideraba la más guapa ¿Tienes que te gustaron los medios de comunicación? No, no, de hecho me gustaba como en aquellos tiempos ese tema de modelaje, las pasarelas, era el boom de las grandes modelos en ese entonces eso me llamaba la atención, me metí a ese mundo del modelaje, me dieron la oportunidad de participar en ese entonces, era el Miss Tegucigalpa, el señorita Tegucigalpa, que era un concurso que organizaba la alcaldía y dije yo, bueno, voy a participar porque a mí siempre me ha gustado estar metida en esas cosas, sin la posibilidad de ganar porque había unas chicas guapísimas y con aquellos cuerpazos y yo, bueno, sí, verdad, yo siempre he sido chiquitita y luchando con mi peso y esas cosas pero yo lo que quería era estar ahí y termina la última pasarela y andaba con un par de amigos, termino yo, salgo del escenario, creo que el último era el traje de noche, el traje de gala con el que modelas y pues bueno, me bajo del escenario y me voy con mis amigos a ver quién era la ganadora me voy yo en el público para ver quién era la ganadora y escucho mi nombre entre las finalistas y yo estaba de jeans, tenis, o sea, me subí rapidísimo me acuerdo que los amigos con los que estaba, una amiga y un amigo, fueron conmigo y ellos me ayudaron a quitarme la ropa y ponerme el vestido otra vez entonces ya tenía que sentarme y colocarme y no me dio tiempo de ponerme las sandalias y esa es la, esa fotografía que me causa tanta risa porque tú miras la fotografía, yo llorando obviamente por la emoción, la alegría pero sin terminar de poner ahí las sandalias entonces fue de esos momentos bonitos que, de esas buenas noticias que no me lo esperaba ¿Cómo te nace ese deseo por los medios de comunicación? ¿Cómo dices, bueno, voy a estudiar periodismo y quiero ver cómo, qué sale de acá? Bien, yo comienzo, Fran, justamente metida en esto del modelaje formaba parte de una agencia de modelaje y en algún momento llega la solicitud a la agencia de que necesitan cuatro modelos para un programa de televisión justamente un programa de Charlie Martino a quien considero, creo que me levantó, me despertó ese interés por los medios él tenía un programa de entretenimiento en Hondure me acuerdo que se llamaba el Charlie Show, era un programa de entretenimiento entonces llegamos junto con tres modelos más a este programa de Charlie Martino y nuestro trabajo era entregar los premios a los ganadores de los concursos y metida en esas jornadas de grabación me empieza a llamar la atención este tema de las cámaras y ver la producción luego Charlie nos ofrece la oportunidad de ir a grabar unos segmentos de bromas, de sketch como era un programa de entretenimiento y salíamos, recuerdo, con Charlie a hacer estas grabaciones entonces ahí creo yo que empieza esto de llamarme la atención este tema de los medios pero especialmente la parte de producción comienzo, estaba yo creo que en los últimos años del colegio y empiezo a averiguar pues si existe alguna carrera que tenga que ver con producción y no lo había, creo que lo más cercano era comunicaciones y publicidad era lo único que existía parecido a la producción por lo menos aquí en el país y me meto a estudiar eso pero simultáneamente era el tiempo de MTV esos programas de música para los jóvenes entonces todos crecimos viendo esos programas musicales me acuerdo que aquí en Honduras también empieza ese boom de los programas musicales y yo soñaba con presentar música yo ya me veía presentando videos musicales y esa cosa siempre soñé con eso, es un sueño frustrado y yo empiezo a hacer cualquier cantidad de casting perdí la cuenta la cantidad de casting que yo hice para poder presentar música y cuando llegaba la respuesta era la misma mire, es que esto es muy seria y no nos funciona para música queremos, pero si quiere puede probar en noticias de repente y yo no, pero es que no me llamaba la atención el campo de las noticias yo deseaba estar en presentar videos musicales y todo eso pero la necesidad me obligó en algún momento a aceptar uno de los casting y así comienzo en el campo de las noticias wow, y decides entrar a estudiar periodismo estudié comunicaciones y publicidad y luego estudié comunicación social y pública y durante ese tiempo trabajaste o solo te dedicaste a estudiar no, en simultáneo luego de estar en ese tiempo con Charlie Martino en ese programa de Hondurev que fue como mis primeros inicios participo en una revista que la manejaba Miriam Torres no sé si la recuerdas en Teleniza Canal 63 estuve ahí en Teleniza y luego había un medio de comunicación que se llamaba AB Televisión creo que ahora se convirtió en Maya TV estuve ahí en esa revista matutina era un programa de entretenimiento también con Miriam y Miriam me ponía a presentar la sección de noticias me perseguía luego pasé a un medio de comunicación un canal por cable que se llamaba Mayavisión que ahí yo te conocí en Mayavisión en Mayavisión sí, sí ahí empiezo yo a hacer trabajo de campo presentar el espacio de noticias de ese canal luego estuve un tiempo en Canal 6 luego estuve me arriesgué a hacer un programa de entrevistas me acuerdo de forma independiente en Canal 51 pero yo no te vendo ni agua en el desierto me fue muy mal ahí me fue muy mal y yo recuerdo no, yo recuerdo que Don Ubaldo que era el dueño de Canal 51 me decía oye chica pero puedes seguir con el programa no pasa nada no, pero es que yo no he vendido nada le decía yo no, no importa tú sigue pero no, digo no, no podía vivir de eso no era sostenible y luego regreso a Canal 6 hice un tiempo radio con un proyecto de Francisco Hernández un mansor estuve un tiempo haciendo radio muy poquito pero anduvimos por ahí y luego la mayor parte del tiempo en Canal 6 sí, hasta que paso al campo de las relaciones públicas oye, pero yo tengo 20 años de andar en esto bueno, yo cuento 20 años desde cuando yo empecé allá a trabajar porque antes yo había hecho mis pininos en Mayavisión estuve un tiempo con Ana Regina Sánchez y yo le ayudaba un poco en la producción de Binaural Binaural, sí me acuerdo yo llegué a Mayavisión haciendo casting para presentar videos en Binaural bueno, me imagino que te dieron el trabajo a vos no, yo estaba en producción yo estaba en producción Ana Regina era la estrella del programa yo me encargaba de andarle buscando cosas donde ella pudiera interactuar hacer algo en poco tiempo yo estuve en Canal 45 también ahí anduve en varios proyectos que intentaron despegar y al final nunca se concretaron pero yo te conocí en Mayavisión ah, mira, sí, sí hace mucho tiempo bueno, yo antes de llegar a Mayavisión sí, había estado en Hondurred en Teleniza allá en la parte final de Teleniza y en AVE Televisión ¿cuántos años entonces llevas en esto? en los medios yo comencé, tenía unos 16, 17 años más o menos son 23 años ya no es más o menos como 23 años por ahí en esto sí, sí, sí enamorada enamorada desde el primer día de los medios creo que es un bueno, lo sabes es un campo maravilloso yo se sufre mucho sí, pero también te da muchísimas satisfacciones y yo creo que lo más importante es la oportunidad que tenemos los periodistas de poder ayudar de poder contribuir con la audiencia con la gente que más lo necesita yo creo que esas son las mejores satisfacciones que uno se lleva ¿cómo te vas enamorando de las noticias? ¿o definitivamente fue una etapa en la que pasaste y vos decís yo aquí no quiero regresar? no, claro que sí yo creo que es justamente lo que te comentaba el hecho de me doy cuenta que a través de las noticias tienes la oportunidad de abordar temas que realmente son cruciales para para una sociedad para un país empiezo a darme cuenta que mientras presentaba noticias de alguna forma tenía la oportunidad de llegar a tomadores de decisión y con eso yo veía la oportunidad de ayudar a gente que eso comienzo a trabajar en noticias en un medio de comunicación más local de donde tenía de alguna forma más cercanía con colonias necesitadas entonces la gente llegaba con sus problemas pero yo decía bueno pero yo tengo la oportunidad de entrevistar al ministro al alcalde al presidente entonces me doy cuenta de la gran oportunidad que tengo de poder de alguna forma servir como ese canal para ayudarle a la gente y y y me doy cuenta también de ese gran rol social que tenemos los periodistas y los medios de comunicación entonces cuando empiezo yo de alguna forma a a a ver el potencial que existe en ese sentido y y y y y justamente la la oportunidad que tienes de ayudar yo creo que eso es lo que me termina de enamorar de este campo de de las noticias especialmente y aunque no lo crean y en aunque estemos en medios pequeños pequeños vamos a decir porque como decían eh Chabela y y Vilma siempre tenés tu 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 audiencia claro eh seguramente siempre encuentras a alguien que te ah yo la miraba en en canal tal o yo la miraba en en tal medio de comunicación eh el poder que tenemos como periodistas es muy interesante porque es es una forma diferente no lo vemos convertido en dinero ¿verdad? pero si lo vemos convertido en el apoyo para una persona en la ayuda para alguien que se le está cayendo la casa o sea y yo creo que eso hemos hemos puesto nuestro granito de arena con mucha gente en en esta carrera y además de ser un poder es una es una gran responsabilidad eh Franz porque hay mucha gente que que seguramente te tocó muchas veces o te sigue tocando gente que te dice oiga yo lo veo en la televisión eh no me pierdo su programa y y sus opiniones sobre esto creo que usted tiene razón entonces te empiezas a dar cuenta que la gente te escucha muchas veces creen lo que decís y y y con eso tienes la oportunidad de de incidir de 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 influir ahora sí que de ser un influyente en en este campo entonces hay que verlo sí desde luego como una gran oportunidad pero al mismo tiempo una una gran responsabilidad que esto no es para hacer dinero esto no es para hacerte famoso no es para hacerte popular sino es para que eh poder desde estos espacios poder contribuir eh Jessica eh ¿cómo pasas a Canal 6? porque estuviste en dos ocasiones en Canal 6 o solamente una vez sí creo que no tengo los recuerdos tan eh tan claros eh comienzo haciendo eh trabajo de campo como reportera de campo luego había un espacio de noticias un foro de noticias matutinos te acuerdas en las 7 de la mañana habían foros como todavía lo lo existen ahora pero eran foros en todos los medios de comunicación de programas de entrevistas y la producción en ese entonces estaba eh a cargo de Henry Gómez quien tenía un espacio deportivo en la noche pero también tenía eh él estaba produciendo ese programa de noticias por la mañana y yo estaba con Canal 6 como reportera y Henry me da la oportunidad de presentar este foro de noticias entonces eh entro de lleno ahí a Canal 6 también eh moderando este espacio de noticias de entrevistas y era muy para mí muy bonito porque hacías un repaso por todos los canales y en todos tenías moderadores hombres y era como la única mujer que tenía ese reto de poder eh abordar diferentes temas que sea una una periodista entonces era bonito eh porque hoy en día veo también algunas colegas periodistas que eh asumiendo la titularidad de en estos foros de televisión ¿verdad? Entonces eh así entro de lleno a Canal 6 y luego paso también eh presentando el noticiario estelar ya era en una noche eh Canal 6 tenía estudios o tiene estudios es un canal sanpedrano pero tiene estudios también aquí en Tegucigalpa entonces yo presentaba toda la información que se generaba desde Tegucigalpa eh aquí en los estudios de de aquí y es que eh creo que nosotros tuvimos un gran privilegio Jessica y es el hecho de que nosotros vimos la transformación de la televisión así eh de de en pañales haya una televisión más tecnológica vos te podías conectar con San Pedro Sula eh si no me recuerdo Karina Interiano creo que se llama presentaba las noticias en San Pedro Sula vos las presentabas aquí entonces eh había ese había ese intercambio nos tocó esa etapa de la televisión yo recuerdo por ejemplo cuando las elecciones de dos mil cinco si no me equivoco si que era eh entre Pepe Lobo y y y Mel Zelaya que me tocó transmitirlas en directo por primera vez para el medio en que yo trabajaba entonces eh era una televisión eh que empezó ya a despegar desde ese punto de vista y nosotros vivimos esa etapa pero te fuiste más adelante yo recuerdo Frank que cuando se hacía con microondas no ni siquiera eso yo llegaba en la mañana a presentar el foro de la mañana y luego tenía que salir a buscar noticias y era como si esto fuera una maquila ¿verdad? usted tenía que hacer y recuerdo bien ocho entrevistas al día o sea ocho entrevistas ocho noticias obviamente mínimo balanceada significa que tenías que hacer como dieciséis entrevistas mínimo al día pero además de eso bueno te daban me acuerdo que el transporte que nos reconocían eran cien lempiras diario con ese o era taxi o era bus o mejor caminábamos cien lempiras para el camarógrafo y para mí o sea cien lempiras para los dos para los dos para hacer ocho notas al día pero además de eso tenías que regresar al mediodía a dejar tus calientes los falsos en vivo para el noticiario del mediodía y luego regresar entonces uno andaba buscando como loco y yo recuerdo que para poder llegar al mediodía era grabar grabar y no era como ahora que con los celulares vos puedes mandar un video o sea teníamos que regresar al canal descargar ese video los discos o los cassettes eran limitados o sea teníamos que esperar que saliera al aire la nota y luego volver a andar en la calle y no podías borrarlo porque en la noche no claro y luego tenía que regresar tratar de ser la primera era porque habíamos tres cuatro periodistas más pero solo había una o dos computadoras para editar entonces si no llegabas a tiempo te quedabas de último y salías tarde y además de eso tenía que ver cómo estar por lo menos a las cinco de la tarde me acuerdo que el noticiario comenzaba era de cinco y media a ocho para poder estar maquilladita arregladita era una locura hoy yo veo atrás y yo digo no sé cómo cómo aguantamos ese ritmo cómo lo hicimos pero creo que eso te da Fran a los que no quiero decir que ahora sea todo fácil obviamente tiene los periodistas y los colegas que yo veo hoy en día el sacrificio que también hacen porque bueno eso es lo que nos tocó a nosotros ahora les toca armar sus noticias pero al mismo tiempo transmitir para redes y uno mira a los colegas o sea no quiero decir que ahora es fácil los riesgos también que trae la nueva tecnología totalmente la face news y todo ese tipo de cosas que tenés que estar pendiente entonces a nosotros nos tocó duro y yo creo que algo que sí uno empieza a generar esa esa coraza a aprender a ser muy creativo a con poco hacer muchísimo a ver noticias donde usualmente la mayoría no las ve desarrollas ese olfato periodístico ese criterio porque la necesidad te obligaba a tener que cumplir con una cuota informativa que no es lo mejor pero al final te ayuda justamente a desarrollar eso que quizás hoy en día falta mucho que trabajar y vos decías algo bien interesante nos enseñó que con poco hacer mucho o sea no necesitas tener todo el aparataje para poder llevar ocho notas claro es una gran tarea y alguien puede decir si solo entrevistaban agarrar un entrevistado había meses que había que talonearlo que porque había que hacerle llamada también y la llamada muchas veces no te la daba el canal había que tener uno su propio teléfono y estar buscándolo y ya no tenías recursos como ahora el whatsapp que no nosotros llegamos por mucho y era el bbp y mandaba me preocupa porque no pero si nos tocó era llamada y era el que llama paga entonces no te daba tampoco si se acuerda entonces no es que te daba uno ministro puede acompañarnos mañana si no te podía regar en la conversación pero son bonitos recuerdos al final uno uno mira atrás y es satisfactorio ver pues por todo lo que uno ha pasado y y al final ese tipo de experiencias de desafíos te hacen más fuertes y te hacen valorar esta carrera que es tan bonita y todo el conocimiento que te dejó a esta altura yo le digo nadie lo avergüenza a uno al momento de hacer periodismo hoy como vos decías es un es hay cosas que son más fáciles y vos puedes agarrar un teléfono un micrófono de eso y ya vas a entrevistar a alguien en ese tiempo tenías que andar con tu camarógrafo cuando tenías conductor y y tu propio equipo ¿me entiendes? entonces tenías que ir a hacer luego tenías que venir a redactar a editar a todo esto para poder sacar las notas ahora hay mucha tecnología que te ayuda a ya venir redactado en la calle ¿no? y poder solamente venir a grabar o muchas veces ya grabas en el camino y vos lo venís también bueno y hay muchas herramientas que hoy en día sí definitivamente están facilitando muchísimo el ejercicio periodístico y el reto que tienen por ejemplo muchos de los colegas hoy en día o estos jóvenes que están estudiando esta carrera periodismo es cómo no quedarte atrás y tener que si sale esta nueva herramienta cómo la aprendo a utilizar cómo le saco el mayor provecho porque porque esto está avanzando de forma acelerada entonces si no te subís al barco te dejan y al final pues los medios hoy en día lo que buscan son estos periodistas multifuncionales que así como tienen la capacidad de redactarte una nota para prensa escrita lo puedan hacer también para técnicas que le sirvan en el tema de SEO o de redes sociales en plataformas digitales pero que también te puedan transmitir en vivo en cualquier espacio es decir estás obligado a tener ese conocimiento integral de este campo de las comunicaciones ¿cuánto tiempo te pasaste así? ¡ah! Dios de reportera de calle toda mi vida desde que estaba en Mayavisión estuve haciendo trabajo de calle lo combinaba siendo presentadora realmente yo creo que siempre me gustó el trabajo de campo yo creo que eso a uno le permite también si estás encerrado en un estudio de televisión no es lo mismo no es lo mismo cuando tienes esa cercanía con la noticia ¿verdad? yo se los menciono a muchos de los alumnos de periodismo hoy en día usted en la calle se hace tienes que andar en la calle para realmente darte cuenta digo y no quiero restarle al trabajo que realizan los presentadores de televisión porque también es sacrificado pero es que en la calle realmente tienes la oportunidad de darte cuenta lo que realmente pasa el tratamiento de la noticia lo que te cuesta también construir una noticia entonces yo a esos jóvenes esos muchachos muchachas que sueñan con ser presentadores de televisión yo realmente les animo para que hagan trabajo de campo porque realmente es ahí donde te haces y donde aprendes muchísimo sí definitivamente el trabajo de campo yo creo que un periodista no es completo si no pasa por trabajo de campo es que es necesario realmente si quieres tener ese conocimiento completo integral de este campo de las noticias particularmente te tiene que tocar en algún momento ir a cubrir aunque sea una conferencia de prensa una protesta una inundación lo que sea pero es necesario realmente que te armes en la calle ¿te ves que regreses a reportear? no lo creo es cansado es de mucho riesgo extraño presentar extraño presentar pero no no digo no es que me desagrada digo pero no no me encantaría es justamente por eso me parece que sí es muy es muy cansado y también los periodistas es momento también de darle espacio a estas nuevas generaciones ¿verdad? entonces hay otras afortunadamente el periodismo es tan amplio que nos ofrece múltiples plataformas espacios como estos justamente para poder llegar a las audiencias entonces no quiero decir que me desagrada por supuesto me encanta el trabajo de campo pero no me veo ahí ahora bien ¿cómo ha sido el trabajo de relaciones públicas? mucha gente confunde el tema de relaciones públicas con estar todo el día sentado en un escritorio relajado desestresado no entienden verdaderamente cómo es el trabajo de relaciones públicas ¿cómo ha sido esa experiencia para vos? porque Jessica actualmente está en la asociación para una sociedad más justa ya tiene varios años de estar ahí ¿no? y ahí se ha venido desempeñando en el área de relaciones públicas ¿cómo ha sido esa experiencia? yo también lo pensaba así de hecho yo salgo de los medios ¿te fuiste a dar? esperando y con el sueño y yo decía necesito un trabajo más tranquilo menos cansado quiero un trabajo de oficina justamente por lo que hablamos porque yo estaba cansada de andar en la calle y como era presentadora tenía que andar entaconada entonces imagínate andar reporteando con tacones y esa cosa entonces yo necesito un trabajo tranquilo totalmente equivocada se abre la oportunidad de formar parte de ASJ una organización que justamente yo le daba cobertura conocía mucho del trabajo de ellos creía mucho desde antes de formar parte de ASJ en el trabajo que hacía y de esas cosas de la vida sin explicación bueno que realmente es cuando uno dice solo Dios puede hacer lo posible una semana antes había salido de Canal 6 de alguna forma así preocupada ¿no? por dónde voy a trabajar o a qué me voy a dedicar y entra una llamada a mi teléfono para ofrecerme el puesto en Relaciones Públicas en mi vida había trabajado en Relaciones Públicas y sabía más de lo que te enseñan en la universidad ¿no? y yo sin pensarlo por supuesto que sí me llaman a una entrevista de trabajo y el mismo día inmediatamente después de la entrevista me dicen perfecto comience mañana mismo y comienzo en Relaciones Públicas un área totalmente nueva para mí pero ASJ una organización de la cual yo estoy muy agradecida me dieron la confianza desde el primer día la oportunidad de crecer ahora no hago tantas relaciones públicas como me encanta o como lo hacía antes estoy más en el campo de las comunicaciones estratégicas pero siempre procuro estar de cerca con los colegas porque extraño esto porque me encanta esto pero es una oportunidad también y yo quizás por el hecho de hacer ese trabajo de Relaciones Públicas o de Comunicaciones con una ONG un sector de la sociedad civil yo creo que lo disfruto más porque me permite seguir ejerciendo ese rol social que tenemos los periodistas los comunicadores que es poder ayudar entonces lo hago encantada de la vida yo disfruto al máximo mi trabajo Fran se lo digo cuando estaba en los medios lo disfrutaba al máximo ahora que estoy en este campo de las comunicaciones lo disfruto la docencia lo disfruto yo soy feliz trabajando soy intensa con mi trabajo porque hago lo que me gusta y me pagan por hacerlo entonces yo creo que eso es una bendición y yo estoy sumamente agradecida por esta oportunidad que me han dado los lugares en donde yo he trabajado y donde estoy ahora de hacer lo que tanto me gusta y fuiste a relajarte a descansar totalmente equivocada estaba totalmente equivocada sin nada que ver yo hice tres meses yo hice tres meses de relaciones públicas y yo no en serio ¿dónde estoy? en el CNA ajá bueno son organizaciones activas claro y yo así no esto no es lo mío esto no es lo mío es es complicado sí interesante se aprende todos los días es un gran cambio eso es otra cara del periodista es ver las comunicaciones y justamente las noticias quizás desde otro ángulo ya no es más no está más orientado a bueno cómo llevo esto al canal y que me pasen la nota sino cómo esto puede servir para que la gente lo comprenda para que el mismo periodista lo entienda yo creo que ese es uno de los mayores retos en periodismo tradicional el reporteo de campo vos preparas la nota pensando en en una audiencia en el público en relaciones públicas vos preparas la información pensando en en tu colega en el periodista entonces eso hace que tu trabajo sea más criticado y estás obligado también a que ese trabajo sea aún de mucho mayor calidad y es que no les he dicho también se me olvidó comentarles que Jessica también le ha hecho de actriz en el teatro le he visto yo a verla al teatro también es catedrática en una universidad privada o sea es una mujer completa señores es una mujer que le entiende al trámite me encanta no mira es que me encanta estar activa siempre me gusta estar haciendo de todo un poco la gente que me conoce sabe que soy media payasa entonces amo la comedia y el teatro me dio la oportunidad pues de desarrollarme en ese campo ya no hago teatro como antes obviamente porque es muy demandante pero siempre que siempre que tengo la oportunidad de que me invitan a hacer algún algún spot algo de alguna campaña yo soy la primera que me apunto porque me encanta la actuación no soy profesional en el campo verdad pero lo disfruto muchísimo así como disfruto también dar dar clases pero yo creo que también esa oportunidad que me han dado de pues de contribuir a esas nuevas generaciones del periodismo lo valoro bastante pues en ese mundo de la actuación yo te fui a ver al teatro milenio sí 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 ahí actuábamos no recuerdo en este momento teatro renacimiento de plaza milenio en este momento no recuerdo como se llamaba la obra pero era una obra buenísima buenísima nosotros la disfrutamos al máximo porque yo fui con mi hermano y con mi prima y fue una obra buenísima y es dando otros dotes de tu parte y algo que me encantó y ya vamos a hablar de eso es el apoyo que Fernando siempre te ha dado ese apoyo de él ahí siempre siempre acompañándote Fernando es el esposo de Jessica ya vamos a hablar un poco de la familia también porque no solamente existe el campo profesional esas obras de teatro luego de que nos unimos con un grupo de amigos que en algún momento hicimos unos compañeros de una compañía de teatro obviamente por la situación de que viven los artistas en nuestro país el teatro justamente el teatro renacimiento de Plaza Millennium estaba por cerrar porque ya la gente no iba al teatro porque no se hacían obras de teatro y nos entró aquella cosa de tristeza y con un grupo de amigos sentados una tarde oiga armémosla y así inicia este grupo de teatro con una iniciamos con una obra donde el fin era no permitir que ese teatro se cerrara y tratar de recaudar fondos para decirle al dueño del teatro miren no lo cierre nosotros vamos a actuar si es posible pagamos nosotros de nuestro dinero y así fue nosotros poníamos nuestro vestuario comprábamos la utilería lo que teníamos en la casa lo llevábamos nosotros montamos la obra y logramos que el teatro renacimiento sigue abierto al público y es una cosa que realmente siempre recordamos con mucho cariño creo que montamos al final como cinco horas de teatro ya después obviamente por el trabajo que cada uno tenía no podía continuar y fue una etapa de mi vida muy bonita que lo disfruté muchísimo hacer teatro lo extraño bastante pero me alegra ver como hoy en día recién veía ayer hay una obra de teatro que otra compañía teatral está haciendo entonces yo creo que eso es lo que requiere también nuestro país que la gente se anime la gente necesita entretenimiento diferente ya no hay opciones de entretenimiento sano aquí en el país mucho menos en Tegucigalpa entonces cuando hay este tipo de presentaciones artísticas hay que apoyarlas bueno vos lo sabes ir al teatro si usted nunca ha ido es una oportunidad maravillosa para que reciba entretenimiento sano bonito para que apoye el arte en el país y es que en un país como el nuestro tan terriblemente hundido en cosas negativas el arte y la cultura son un salvavidas lo necesitamos o sea es más que necesario y y el teatro es una es una de esas ramas yo disfruté mucho la yo he ido un par de ocasiones siempre apoyando a amigas en tu caso en el caso de Marcela Flores también que tuvieron una presentación en en un teatro de en un área privada también y y fue muy bonito fue emocionante verlas actuar y y uno se queda pues más bien con con esa canasta pero y en el tema de de la de hacer catedrática de ahora expresar enseñarle a las nuevas generaciones cómo hacer periodismo cómo ha sido mira yo tengo recuerdos muy presentes de de estar en la casa o encontrarme gente que me decía usted es hija de don Orlando Pavón él fue mi maestro mi papá por muchos años dio clases en la Universidad Nacional y en varias ocasiones salíamos y la gente lo recordaba a él y me me hablaba tan bonito mire que con su papá aprendí muchísimo en las en las aulas y yo decía ah que que bonito y luego lo veía él y eran esos recuerdos que te comentaba de verlo preparar sus clases revisar los exámenes con tanta atención con tanto cuidado yo creo que me inspiró muchísimo lo que él hacía que yo siempre tenía como ese gusanito ahí presente de dedicarme a la docencia se se dio la oportunidad justamente con una persona el licenciado Aldo cuando lo conoces Aldo Aldo Romero que fue mi maestro incluso en la universidad entonces trabajar con él para mí ahora es una cosa maravillosa estoy sumamente agradecida porque él me dio la oportunidad de poder aventarme a este campo de la docencia yo era algo que tenía como una una meta que tenía ahí pendiente me había preparado había estudiado y yo decía voy a estar lista para cuando se presente la oportunidad y el licenciado Aldo me abrió las puertas de formar parte de esta universidad privada y ahí estoy ahí estoy es cansado definitivamente que es cansado los que se dedican a la docencia lo saben bien pero es muy satisfactorio cuando ves muchachos que comienzan la carrera y luego los estás viendo en los medios o los ves haciendo periodismo bueno yo creo que te genera una gran satisfacción no saben pasarte no saben pasarte te lo prometo que desde que está Palmerola no saben pasarte hoy se han estrelado hoy hubo lluvia hubo habienes he pasado por mil cosas antes para llevarle esta entrevista que triste con que se grabe estamos bien estamos bien ay que divertido que tremendo Jessica algo que yo también te admiro mucho y yo se lo voy a admirar siempre a todos aquellos que valoren mucho la familia veo ese amor que le expresas a tu papá veo ese amor que le expresas a tu mamá que siento que tu primer círculo para mucha gente el primer círculo son los amigos pero en tu caso el primer círculo es tu familia porque lo siento así bien unido tú tienes un área en tu casa donde pasas bastante tiempo y he visto mucho que compartes con tu familia ¿cómo es ese entorno? ellos son mi todo cuando te lo digo así es porque realmente lo es son mi pilar sí lo son todo en mi vida afortunadamente somos una familia pequeña pero muy unida y celebrar y creo que todos tenemos algo en común más que el apellido y la sangre y es que celebramos la vida al máximo las decía mi papá casualmente el viernes que celebramos buscando excusas ¿y qué estamos celebrando? el día de las Américas entonces y él decía bueno es que ustedes siempre buscamos pretextos para celebrar y eso es lo bonito realmente nosotros la cosa más mínima que suceda lo celebramos y siempre creo que es nuestra forma de en primer lugar de darle gracias a Dios de estar con vida de estar juntos y disfrutamos cada día de nuestra vida como si fuera el último al máximo somos una familia pues nada del otro mundo normal pero sí yo creo que somos muy unidos y para mí ellos son una parte muy importante yo tengo no me lo has preguntado tengo 40 años pero yo voy de viaje y mami y le escribo ya llegué ya estoy aquí o voy a salir como cuando creo que lo hago más ahora que cuando estaba en el colegio pero así son y yo me siento tan bonito que mi papá me manda mensajes cómo está mi niña mi hermana o sea es una relación tan bonita y y sí ellos son mi son mi motivación son mi inspiración es como dice el puerto seguro que uno tiene sí y yo no puedo hacer nada desconectado de ellos o sea ellos están en los momentos más importantes para mí es que yo lo hablo y se me se me quiebra la voz se me ponen aguaditos los ojos pero es que son todo para mí te he visto muy preocupada cuando ves enferma a tu mamá o sea rara vez nos vemos pasa mucho tiempo que no nos vemos pero esa las redes sociales a uno lo conectan de una forma y en leer lo que escribes hay una preocupación cuando ves que tu mamá se enferma o algo así ¿no? claro mi mamá es la que pasa pendiente de todo ¿verdad? como siempre y creo como sucede en la mayor parte de las familias que todo gira en torno a lo que la mamá dice y eso en familia no es la no es la excepción entonces por supuesto en la medida de lo posible todos mis hermanos mi hermana yo procuramos estar muy pendientes de ella pero obviamente nos preocupa cuando de repente se pone resentida de salud igual mi papá tiene sus enfermedades tratan en la medida de controlarse de cuidarse pero sí siempre tienes esa preocupación como hijo más cuando sos la mayor yo tengo otro hermano mayor pero aquí por lo menos si soy la mayor entonces siempre es como tratar de estar más pendiente de ellos por supuesto que me preocupa y con Fernando ¿cómo es esa relación? súper bien nos llevamos muy bien él yo creo que él conoce muy bien como soy yo me da ese espacio que yo obviamente necesito creo que hemos hecho una combinación muy interesante él es un hombre que comprende muchísimo mi trabajo eso para mí es muy importante entiende los sacrificados justamente de cada una de las áreas en las que siempre estoy metida y yo siempre paso metiéndome en cosas y él siempre está ahí entonces yo creo que así deberían ser las parejas realmente el darte tu espacio pero al mismo tiempo estar ahí apoyándote impulsándote y somos somos un gran equipo hemos logrado en los últimos años desarrollar una relación bastante sólida nos llevamos súper bien y lo decimos somos un hacemos buen equipo nos llevamos bastante bien nos queremos muchísimo yo recuerdo cuando cuando iba al teatro que lo vi a él y él siempre estaba estaba ahí en la obra de teatro yo le pregunté siempre venís y así todas las noches vengo a acompañar a Yeka me dice entonces lo miraba yo que él estaba pendiente de si tenías alguna necesidad de estando en sobre las tablas entonces y los he visto también que son una pareja muy bonita son una pareja él no teme como quien dice mostrarte como quien dice es mi esposa o sea yo lo veo orgulloso a él de vos no él creo que no ha sido fácil para él porque bueno tengo muchos amigos varones hermanos generalmente percibo que los hombres en general y más en una cultura como la nuestra no están tan acostumbrados de que su mujer sea tan independiente y que de repente figure en algunos lugares espacios y creo que Fer me ha entendido tan bien me ha apoyado muchísimo me alcahuetea mis locuras y eso me encanta y siempre está ahí a mi lado apoyándome aunque a veces yo sé que no está del todo tan feliz por lo que yo me meto y lo que hago no me cuestiona y siempre está ahí entonces es mi lugar seguro es mi lugar bonito es ese espacio que él me da donde me da la paz y la tranquilidad que yo necesito en medio de tanta locura en la que siempre estoy metida ese compañero de vida que todos necesitamos sí definitivamente también los hemos visto crecer en el tema de comprar su propio espacio tener su propia casa hacerla al gusto de ustedes o sea todo eso ha sido todo un proceso y lo han hecho juntos que es lo importante por eso te decía hemos logrado tenemos muchas cosas en común aunque somos bastante diferentes es contradictorio pero interesante porque somos muy diferentes es que es difícil que dos personas que sean iguales sí comprobadísimo comprobadísimo porque somos muy diferentes pero en aquello que quizás a mí me gusta él también entonces ahí encontramos esos puntos en común y eso creo que nos ha permitido también crecer mucho porque hemos crecido mucho como pareja como seres humanos y lograr creo que hemos hemos encontrado esas metas en común que ambos queremos alcanzar y lo hemos logrado seguimos creciendo obviamente tenemos el mes pasado creo que cumplíamos celebramos 16 años de estar juntos no ha sido obviamente fácil pero ha sido un recorrido muy bonito interesante bonito de muchísimo aprendizaje de muchísimo amor de mucho crecimiento Jessica en un tema así bien personal sin quererte hacer sentir mal y si tú no quieres abordar el tema pues no hay ningún problema es el tema de los hijos yo no soy muy fans tampoco de preguntarle a alguien por qué no se ha casado o no soy fans de preguntarle a alguien ya cuando ya se ha casado y para los hijos para cuándo porque esa es una decisión que lo toman las parejas no es un algo que uno tenga que por qué irle a preguntar o sea es como meterse en la vida de otra persona en la cual uno no no tiene absolutamente derecho como te digo si tú me quieres responder esta pregunta bienvenida y si no pues tú lo decías no había tenido la oportunidad de hecho nunca he hablado de esto pero ahora puedo hablar de esto quizás si me lo hubieras preguntado hace algunos cuantos años atrás pues no sé de repente mi reacción pero ahora sí sí es algo que ya lo puedo platicar de forma mucho más tranquila durante muchísimo tiempo como generalmente sucede en gran parte de las mujeres que sueñan con tener esa familia tradicional y tener tus hijos también me pasó a mí y hubo mucha inversión de esfuerzo de tiempo de dinero y no pasaba nada entonces me sometí a cualquier cantidad de procedimientos médicos que te puedas imaginar me decían tome esto y ya iba y lo hacía y ahí no sé cuántas cosas pude haber tomado le creía a todo el mundo desde lo obviamente médico hasta lo natural y todo lo que se te pueda se te pueda ocurrir pero son esos momentos en la vida donde un día te paras en medio del caos y de toda la situación que te genera el querer buscar algo y no lograrlo y un día me detuve y dije y me enojaba mucho porque me enojaba mucho incluso en algún momento me molesté con Dios y yo le decía pero ¿por qué si yo no me porto mal? es el que nos paga los platos ¿qué pasó? y un día simplemente me di cuenta en medio de la oración de que Dios ha sido tan maravilloso conmigo por todo lo que te he contado en los últimos minutos por tener a mi familia por tener un hombre maravilloso a mi lado por tener un trabajo que disfruto porque me sigue abriendo puertas ¿cómo es posible que yo me voy a enojar? porque la única cosa que quizás me ha dicho que no me voy a enojar y voy a ponerme en ese plan de rebeldía entonces entendí de que no siempre la respuesta ante lo que uno pide va a ser un sí y que al final lo que Dios te da es porque realmente lo mereces lo necesitas porque es lo correcto entonces simplemente entendí de que no no todas las mujeres precisamente tienen que nacer para ser mamás no necesariamente tienes que dar a luz un hijo para convertirte en madre y ahora con mi esposo es algo que con Fernando que hemos platicado y yo hoy en día te lo prometo que yo veo alrededor y veo estos tiempos veo tanta cosa que hace en la juventud que yo digo no vale más que yo no que no tengo esos dolores de cabeza y y al final le doy gracias a Dios por los sí pero también le doy gracias a Dios por los no que ha puesto en mi vida y eso es una de las cosas que Dios sabe por qué sucede por qué sucede y y lo ha aceptado y ha aprendido a vivir feliz con eso entonces no yo tranquila en dónde te ves en los próximos años 10 15 años me veo trabajando siempre trabajando de repente sigo disfrutando al máximo este campo de las comunicaciones espero seguirme dedicando a esto en los próximos 10 años quizás acompañada de un proyecto personal que hace unos años venimos madurando con mi familia especialmente con con mi hermana y mi esposo y mi cuñado entonces también es periodista sí es periodista también orgullosísima de ella realmente por todo lo que lo que está logrando la admiro muchísimo a mi hermana entonces sí dentro de 10 años Frank me veo trabajando me veo más bendecida de lo que estoy ahora y quizás emprendiendo en un proyecto que estamos ahí madurando no y que definitivamente hoy que las redes te dan esa posibilidad que las redes sociales es de explotarlas o sea nosotros que somos de esa generación que ya tenemos más de 20 años de estar laborando no hay que tenerle miedo a estos procesos claro y lo bueno nosotros lo platicamos antes de iniciar el programa verdad ahora tenemos la oportunidad en este campo de las comunicaciones ya no hay excusa de que si no te permitieron no te aceptaron en tal casting que si no te abren la puerta en ese medio de comunicación uno ahora afortunadamente con este tema de las plataformas digitales de las mismas redes sociales puedes tener tus propias propuestas ofrecer ese contenido diferente monetizar porque ahora a diferencia de hace muchos años si podés convertir estas propuestas en dinero si podés vivir de esto obviamente si lo haces sostenible si lo haces de forma disciplinada dedicada pues aquí está la oportunidad definitivamente jessica en el paso del tiempo en el cual salías a reportear presentabas noticias hacías todo este trabajo de campo te sentiste humillada en alguna ocasión al inicio fran no estudié en una universidad no estudié en la universidad nacional y cuando yo comenzaba si no salía de la escuela de periodismo si no eras licenciado en periodismo de la nacional eras como ilegal o si no habías estudiado o si estabas reporteando y no estabas aún estudiando te decían ilegal entonces si recuerdo varias veces de ah ahí viene la ilegal y me lo decían colegas que ahora las quiero mucho y nos encontramos pero bueno yo entiendo ese celo a veces no que frecuente después yo creo que el trabajo de uno habla por sí solo yo siempre fui como media parte entonces cuando este grupo de porque las recuerdo bien este grupo de colegas veían que pues yo andaba en lo mío no andaba en otra cosa andaba trabajando empezaron a entender de que bueno estaba estudiando comunicaciones una carrera obviamente vinculada al campo del periodismo muy relacionada al periodismo entonces ya se fue quitando esa cosa es decir yo peleé por un lugar aquí en los medios Frank o sea fue un lugar que no nos lo han regalado sí y no andaba en otra haciendo tonteras andaba trabajando realmente y haciendo buen trabajo entonces sí muy poco pero quizás un par de veces habrá ocurrido algún funcionario que que hay que lo recordés que vos decís fue una persona no por otra cosa sino porque uno se encuentra gente amable gente que uno le guarda mucho cariño uno sabe que ellos son funcionarios o que en algún momento han ostentado algún cargo pero que ese trato hacia vos esa forma de ser hacia vos había una diferencia ¿hay alguien de quien tengas muy buenos recuerdos? sí varios yo creo que ese espacio que yo tenía en Canal 6 y que justamente era un programa de entrevistas me permitió tener esa esa quizás relación más cercana con algunos funcionarios que yo tenía la confianza de hablarles a las 11 de la noche para pedirles que madrugara por favor lleguen miren me van a despedir si recuerdo muchísimos no quiero pecar con nombres pero el doctor custodio fue una persona que siempre aprendí muchísimo de él yo realmente me daba miedo las entrevistas con él de no hacer una pregunta tonta porque él era muy especial vos sabes pero me aprendía cada vez que lo que lo entrevistaba el doctor ay se me escapa el nombre que barbaridad el Dios se va a enojar conmigo pero bueno el doctor custodio Doña Dori me encanta el expresidente Lobo realmente fue una persona también que me ayudó muchísimo en el programa hay tanta gente que realmente fue muy cercana así como también recuerdo que obviamente no voy a mencionar nombres pero gente que confunde especialmente los hombres como te decía era la única mujer que tenía un programa de entrevistas de repente yo le llamaba y confunden la amabilidad con otra cosa entonces el lidiar con ese tipo de personas que confunden las cosas es decir le escribo porque necesito una entrevista ¿cómo querés que las nuevas generaciones te recuerden dentro de este tema del periodismo? no lo había pensado con que me recuerden no, yo iba así me voy a recordar no, yo iba así entiendo a mí no, creo que a todos o sea, no soy digo, de aquella gran figura de la televisión para que me recuerden pero sos catedrática o sea, tenés tus alumnos en un grupo de jóvenes que ya han pasado y que están por pasar ha sembrado un granito yo creo que sí me gustaría que en algún momento pudieran tener presentes alguno de estos mensajes que quizás he compartido con vos esta tarde el hecho de de hacer mucho con poco de ser disciplinado de ser dedicado de hacer tu tarea porque esto es de hacer tu tarea Frank y vos sos también de esa generación de mis tiempos donde sabías que si mañana te tocaba cubrir cierto tema pues hoy te tocaba estudiar sobre ese tema ¿verdad? no te podías tirar así a la cobertura sin antes haber estudiado y tener un programa de entrevistas con personas así es una gran responsabilidad si hoy vamos a hablar de economía pues tenés que aprenderte las normas básicas de economía si vas a hablar de procesos electorales pues un poco de historia de antecedentes lo resumo en hacer la tarea entonces yo creo que si yo pudiera dejar ahí ese mensaje para no solamente para mis alumnos para cualquier jóvenes de esta nueva generación de periodistas el tener presente esos principios básicos si lo podemos llamar del periodismo el ser muy muy disciplinado comprometido con esta carrera y hacer la tarea prepararnos realmente cuando nos toca en cualquiera de los espacios tener que desarrollar un determinado tema prepararnos para eso Jessica quiero agradecerte que me hayas acompañado en este espacio siempre vas a ser bienvenida es un espacio al que le estoy poniendo todo el empeño todas las ganas todo el corazón y que me hayas dicho que sí es muy importante para mí muchas gracias no al contrario Frank gracias me siento realmente muy contenta porque me has dado la oportunidad de compartir extrañaba la platicada creo que nos hacía falta la platicadita y algo que quiero destacar es cómo nos cómo hace sentir realmente este espacio de comodidad de poder platicar de todo de una forma tan amena tan entre amigos yo creo que eso se percibe y la gente que nos está viendo seguramente lo van a percibir también porque así me has hecho sentir por lo menos esta tarde y eso es algo que uno valora te deseo muchísimos éxitos que este podcast siga creciendo de aquí sin parar Frank yo creo que es algo que nos caracteriza esta generación nosotros que somos de esta generación cuando hacemos algo lo hacemos de forma dedicada de forma auténtica de forma bonita con todas las ganas con todas las ganas con todo el compromiso así que realmente te deseo muchísimos éxitos en este proyecto en esta iniciativa y espero estar aquí por lo menos para el primer aniversario que hagamos ahí algo especial ojalá tengo una fotografía donde estamos los dos en un sofá de casa presidencial yo también sí, sí, sí la tengo es que miren con Jessica poco nos vemos o sea ella en un lado yo en otro o sea difícilmente vamos a entrelazar los caminos pero nos seguimos a través de las redes sociales y de una forma u otra pues conocemos lo que pasa con uno y qué es lo que pasa con uno pero cuando nos vemos es esa química pues es ese ese momento bonito ese momento agradable de platicar y pues hoy no ha sido la excepción sí no a pesar de todo contra lluvia a viernes lo que sea contra el teléfono pero la hemos pasado la he pasado bastante bien no, gracias muy agradecida por este espacio y ya sabes eres bienvenida bueno, son bienvenidos a Fernando la próxima lo traemos hoy pregunté por él pero gracias a ustedes también les digo gracias por acompañarnos les dejamos nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan seguir le den me gusta a este tipo de contenido puedan compartirlo si ustedes así lo ven oportuno para nosotros será un placer sería un privilegio poder llenar ese espacio que hay en el cual pues también queremos llegar a toda la población y que mejor que entrevistando a personas que de una forma u otra pues han tenido un camino ya recorrido sobre todo en los medios de comunicación muchas gracias a todos espero contar con ustedes en una próxima emisión hasta entonces chau